En día hay incertidumbre, problemas que día a día se van agravando. La inflación nos está matando a todos, la inseguridad que nos deja dormir. Nuestros hijos salen a la noche y es un drama. La educación muy debilitada, trabajo imposible de conseguir. Y el fin de semana, conjuntos por el cambio, sufrimos una gran derrota. La derrota que tenemos mucho para aprender, tenemos que aprender. Porque hubo millones de argentinos que no votaron hace dos años y ahora no. O sea, ahora eligieron otras opciones. Y hay razones para eso, hay razones concretas por las cuales dejamos de representarlos. Y acá lo importante es la humildad. Tenemos que tener humildad, reflexionar, reconocer errores, aprender. Y esto que he dicho con toda la crudeza. Lo dije yo personalmente hace un par de semanas en la televisión, estoy pasando por un proceso de reflexión, de aprendizaje, que creo que es lo que necesitamos todos los dirigentes de Juntos por el Cambio. Y asumir que mucha gente no nos acompañó. Ahora, el resultado del domingo nos pone a todos los argentinos frente a un dilema. Y yo quiero ser bien claro ante ese dilema. Las dos opciones que tenemos para el Balotage son muy malas para todos los argentinos. Y es nuestra responsabilidad de defenderlos. Porque lo que viene es más dolor, más angustia. Y yo esto lo dije durante toda la campaña. Lo mismo que dije en la campaña es lo que digo ahora. He sido totalmente coherente. No cambié ni un centímetro. Lo dije bien claro. Masa es la reelección del populismo kirchnerista. Es la reelección del desastre de este gobierno. La reelección de seguir con la hiperinflación. Y además sigue dándole a la maquinita de regalando pesos que cada día valen menos. Es darle la educación a los sindicalistas, a los baradelas, a cerrar escuelas, a los que adoctrinan políticamente. Es seguir viviendo con miedo. Seguir viviendo en un país tomado por las mafias, como zonas enteras de la Argentina. Y además es parche, tras parche y después más parche. Todo improvisación y cada día estamos peor. Y además yo siempre me enfrenté con el kirchnerismo. Me sacaron la participación y me enfrenté. Fui a la corte, me cerraron las escuelas, me la banqué, mantuvieron las escuelas abiertas. Le ganamos en la corte también. Y siempre me voy a enfrentar con el kirchnerismo. Y además quiero terminar con estos mensajes, los llaman fake news, rumores, desinformación. Digo porque vi algún posteo por ahí. Bien clarito. No hay ninguna posibilidad que yo integre el gobierno kirchnerista. Ninguna posibilidad. Porque yo no me rindo. O sea, no me rindo entre la posibilidad de construir un país diferente. Con valores que estoy seguro que compartimos con millones de argentinos. Que son totalmente los opuestos a los que representa el kirchnerismo. Yo voy a seguir trabajando incansablemente, siempre, para lograr llegar a esos valores. Siempre estuve, voy a estar en contra del kirchnerismo. Hace un gran desastre para Argentina. Ahora, del otro lado, mi ley es un nuevo populismo. Es un salto al vacío. Y yo no creo en nada de lo que propone. Lo dije clarito. Salió un video esta semana, que en realidad era antes de la PASO. No creo. No creo en la venta libre de armas. No creo en la venta de órganos. Es un desastre. No creo en la dolarización sin dólares, que no va a dar más inflación y más pobreza. No creo en la educación de los baruches, para que son para unos sí, para otros no. No creo en los ataques. En los ataques a la prensa. En los ataques al Vaticano, a la Iglesia Católica. En los ataques. No creo en eso. No lo creo. Me ley está en los bordes de la democracia. Las ideas son malas. Son ideas peligrosas. Y además, agravadas por las formas. Construyó su carrera en base a la agresión y a la agresión. Y yo no creo que sea lo que la Argentina necesita. Basta de agresiones. Porque los que en el mundo eligieron el camino a la agresión, fracasaron. Y aclaro en esto de las agresiones, que no es personal, es para nada. El tipo de mí dijo cualquier disparate. Creo que lo más suave, lo más elegante, me trató de rata. Me dijo que me iba a pisar con una silla de ruedas y que me iba a matar. Todo eso dijo. Ahora, si yo creyese que es bueno para el país, lo apoyaría igual, por más que haya dicho lo que sea. El problema es que no es bueno para el país. Y esto es lo que yo pienso. Son mis convicciones. Yo soy coherente con mis convicciones. Vengo diciendo esto antes de la paso, después de la paso, antes del domingo. Siempre dije lo mismo, textual. Lo pueden ver en los archivos. Por eso es que no puedo acompañar a ningún candidato que lastime a los argentinos. Tenemos que salir de esa trampa de tener que elegir entre dos opciones catastróficas. Porque ante eso hay una tercera alternativa, que es la más importante, que es trabajar para sostener a Juntos para el Cambio lo más grande, lo más fuerte posible para hacer oposición. Para hacer una oposición sólida que defienda a los argentinos. Que defienda el bolsillo, que defienda la seguridad, que defienda la vida, la educación de los argentinos. Y que los defienda ante cualquiera de los dos gobiernos que la gente elija. Y esto de defender la unidad lo más grande posible, lo digo, habiendo escuchado todos los problemas, declaraciones, tensiones de hoy, obvio. Más aún lo digo, lo ratifico. Yo sé que se habló de tensiones, de ruptura, de peleas. Todo eso no suma nada, nada. Yo voy a pelear siempre para sostener la coalición lo más grande posible. Porque cada diputado, cada senador, cada dirigente que podamos mantener dentro de nuestra coalición, es un freno más grande para cuidar y defender a los argentinos de cualquiera de estas dos alternativas que sea presidente. Yo voto por la unidad. Y sé que además es lo que eligen la mayoría de los integrantes de Juntos por el Cambio. Gran parte del PRO, la escuché hace un rato a María Eugenia Vidal, con quien coincido una vez más, como muchas veces. El radicalismo ya se pronunció, la coalición cívica, confianza pública con Graciela Ocaña, Miguel Pichetto, el peronismo republicano. Somos muchos los que priorizamos que tenemos que estar juntos. Y esta es la mejor posición para estar juntos y defender a los argentinos. Tenemos además la fuerza de nuestros gobernadores, que están reunidos en este momento, la mayoría también en la misma posición, que no podemos apoyar a uno u otro. Tenemos intendentes, diputados, senadores en todo el país. Esa es la manera de defender a los argentinos, en el rol que nos toca. Y yo estoy acá y siempre voy a estar para poner la cara, para poner el cuerpo, siempre. Para defender mi visión de país, mi convicción. Y con esa convicción perdí la elección. Y me la banqué, acepté la derrota con la mayor humildad posible. Y la apoyé a Patricia hasta el final. Incluso acepté el ofrecimiento de ser su jefe de gabinete si ganaba. Ese es el apoyo. Y siempre estuve sin especulaciones, sin cálculos. Yo honro mi compromiso. Lo que dije antes lo sostengo. Y no me digan, no vengan con eso, que ya empecé a leer, que elegir entre dos opciones termina siendo, perdón, que no elegir termina siendo funcional a uno u otro. No, los dos son malos para la Argentina. Lo que es funcional es lo que está pasando hoy, que es pelearnos entre nosotros, mientras los argentinos sufren. Ahora sí quiero aclarar que esto que digo es mi posición personal. El voto es de la gente. Cada uno elige libremente qué hacer con su voto ahora en el balotaje. Yo no me creo eso de que los argentinos van a votar lo que yo les diga a los que a mí me votaron. No tiene nada que ver. Y mucho menos en esto de dar libertad de acción. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos el dueño de libertad de la gente. Un disparate. Yo no le voy a decir a nadie que vote entre seguir con el quillerismo o el salto al vacío. No le voy a decir a la gente de quién votar. Yo sólo puedo pedir perdón. Perdón por no haber podido dar a la Argentina una alternativa a la altura de lo que se necesitaba y de lo que yo creo que es la visión que va a sacar nuestro país adelante. Y voy a seguir trabajando para eso. Mientras tanto, cada uno va a decir lo que crea que es mejor para el futuro. Y siempre voy a estar defendiéndolos junto a todo el equipo de Juntos para el Cambio, lo más grande posible. Desde el Congreso, de las 10 gobernaciones que tenemos, de las intendencias, desde todos lados. Muchas gracias y entiendo que habrá alguna pregunta. Perdón, de aquel lado, ¿no?